¿Qué tal amigos de Lucha Libre del Arte de Gotts? Bueno, pues el día de hoy nos encontramos en el Museo del Juguete Antiguo y bueno, hoy nos encontramos con... Con Oscar Oscar Y bueno, vienes especialmente a ver a tu ídolo, al supermuñeco, ¿verdad? Sí, sí, sí ¿Por qué no nos muestras las fotos que conservas justamente de cuando eras niño? Claro que sí, esta pena me la firmó hace unos años ahí en el Tropicana Allí en Garibaldi, ¿verdad? Allí en Garibaldi, exactamente, lo vi hace como unos tres años Sí Y me la firmó ¿Cuántos años tenías ahí? Híjole, yo creo que aquí yo tenía como unos tres años, cuatro más o menos Todavía estabas pequeñito Exactamente, sí, sí, sí Aquí conservó otra Y si todavía te cargó y estarías dispuesto a que hoy también te cargue Que hoy también me cargue, sí, sí, sí ¿Esa otra foto corresponde a qué tiempo? ¿Más o menos a la misma edad? No, esta es un poquito más pequeño, aquí trae fecha del 2001 5 de diciembre del 2001 Del 2001 Exactamente O sea que realmente eres muy joven, apenas pasas de los 20 años, ¿no? Exactamente Es tu familia, eres tú y es justamente tu ídolo del supermuñeco Exactamente, sí ¿Verdad? No me perdí la oportunidad de siempre que podía ir a verlo Aquí me tapó la cuerda, pero aquí estoy con él Ahí estás con el supermuñeco, ¿no te acuerdas en qué arena era? No, no recuerdo, la verdad Estabas pequeñito Sí, sí, sí Yo nada más lo que me preocupaba era ver a mi ídolo Te llevaron, ¿verdad? Sí, sí, sí Yo pedía ir para allá Ajá Y bueno, pues justamente a eso viniste Y bueno, pues aquí te lo encontraste ¿Qué se siente el supermuñeco? Pues bonito, son experiencias muy bonitas Imagínate, fue lo de chavito y ahorita ya es un jovenazo ¿Qué le rememoran justamente estas fotografías que vino a enseñarle aquí el joven? Pues me rememora mucha alegría Porque debes de dejar huella en la vida Así es Y creo que he dejado huella en la lucha libre ¿Qué siente el supermuñeco cuando, bueno, este joven que, bueno, ahora ya es un adulto Le dice, y estoy dispuesto todavía a que me cargue, a que me siente en sus piernas Antes sí, ahorita ya no lo aguanta Ahorita ya no lo aguanta, ¿verdad? No, sí, mucho orgullo y gracias No, de que ahora sí que para mí todo, ahora sí que desde chiquito verlo Y hasta imitar sus movimientos Ya cuando estábamos jugando luchitas ahí en la casa con mi hermano y todo Y pues muy padre seguirlo viendo todavía ahorita en eventos Gracias ¿Ya no te tocaron los dulces del supermuñeco? No, ya no Los que llegaba y aventaba justamente al aficionado Pero sí lo llegué a ver todavía luchar Pero lógicamente pues te acuerdas de su clásico movimiento, ¿verdad? Claro que sí, 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 nos acordamos ahí ¿Cuánta gente, cuántos aficionados llegan con supermuñeco en este tipo de eventos? Uy, muchos, muchos que quieren verme, ¿no? Que aquí seguimos, gracias a Dios Aquí estamos Así es Bueno, pues un gusto poder platicar con ustedes Y tener este testimonio justamente de un buen aficionado Y bueno, pues de su ídolo Muchas gracias, Karin No, deje No, deje No, deje No, no, deje Gracias.